Pienso que un sueño para seguir no volverá más y me pintaba las manos y la cara de azul y del plástico del viento rápido me llevo y me he hecho volar en el cielo infinito Volar y volar, cantar y volar y tú, dipinto de luz, feliz de estar en el sur y volando feliz, me guanto, me guanto, me alto, me alto que el sur y del paso del mundo se le eco del paso de mí una música dulce toca más solo para mí Volar y cantar y volar, cantar y volar y en su coche no para si no volverá más y me pintaba las manos y la cara de azul y del plástico del viento rápido me llevo y me he hecho volar en el cielo infinito Volar y volar, cantar y volar y volar, cantar y volar, cantar y volar y volar, cantar y volar, cantar y volar ¡Gracias por ver el video!